Hola YouTube, hola amigues, estamos acá con Martín Zorza, y una vez más con Hernán Schorr, nos vinimos a vivir ya hace dos meses y medio que estamos viviendo acá, en la bolsa de dormir allá, está fuera de cámara por la bebé, tenemos ahí nuestra campe, bueno lo que pasa es que explotó el tema de las preguntas, la verdad que gracias ahí por tirar todas sus dudas, la intención es las preguntas más representativas, responderlas hoy con el genio de Hernán Schorr, así que creo que nada, vamos directo a eso, yo tengo la primera, o sea, así, arranca así, che, tengo una Jaguar y uso Superior Drummer 3, ¿puedo cambiar la nota del redo? Bueno, en el Superior 3 es bastante fácil, hay un botón que se llama Learn, es aprender, el botón uno de los más importantes que tiene, entonces supongamos que tenemos un tom, bueno el reolante, el reolante que dijo que quería cambiar el sonido, claro justamente el reolante, supongamos que tenemos el reolante y queremos que suene un caubel o un platillo, lo que sea, seleccionamos el caubel, en este caso, y tocamos el botón Learn, eso significa que el próximo pad que se toque, se va a convertir en el caubel, que es el sonido seleccionado, va a tomar ese sonido, perfecto, y si lo querés hacer de, esto lo estoy grabando yo, digamos, lo querés hacer desde el módulo, porque digamos si tiene una Jaguar tiene un DVDs, ok, casualmente tengo un DVDs acá, gracias a ese día detrás de cámara, cuando puse un DVDs, así que… ¿Cómo cambiarlo directamente desde ahí? ¿Cómo cambiar la nota MIDI? Sí, sí, de hecho, mirá, yo tengo acá un adminículo que también me trajeron de ahí atrás, así que… ¿Hacemos? ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Perfecto. Primero, como en el DVDs, los cambios de nota MIDI son por kit, no es global, es que si cambias la nota MIDI cambia para todos los kits, vas a elegir tu kit puntual, primero vamos a elegir el kit con el que queremos trabajar, hay dos maneras, podemos pasar uno por uno, kit 2, kit 3, a los kits que vienen de fábrica, o podemos con el botón página, ir directamente a los kits de usuarios. Alto truco ese, ¿eh? Kits de usuario. Bien, siguiente, una vez que estamos en el 41, que este es el de usuario, vamos a menú, vamos a voice, ponemos enter, y vamos uno por uno hasta llegar a… ¿Dónde está? MIDI note. MIDI note. Correcto. Buenísimo. En este momento estamos modificando la MIDI note del kick. Sí, por ejemplo, vamos al snare. Al snare, este es el ardeoblante. Estamos en MIDI note 38. Correcto. Eso por ahora no significa nada. Sí. Para cambiar eso, vamos con la ruedita, y elegimos a dónde más lo queremos poner, pero estamos frente al signo de exclamación. Ah, mirá, tengo un primer plano. ¿Está? ¿Se ve? Claro, aparece… Que desaparece cuando volvemos a donde estábamos. A ver. Ahí está. Ahí se fue. ¿Por qué aparece? ¿Qué significa eso? Eso significa que acá está vacío, bueno, en este momento está el snare. Sí. Pero si seguimos, nos avisa que en el 39 eso está ocupado por otro. ¿Dentro del mismo kit? Ok. Dentro del mismo kit, esa nota MIDI está siendo ocupada por otro tom, otro platillo, o lo que sea. Datazo, datazo. Bien. Habría que buscar para no pisarlo. Slim, por ejemplo, 36, 35, acá hay un montón de opciones. Ok. Una vez que encontramos el que nos gusta, ponemos save para que quede. Acá nos permite cambiar, en vez de que diga sock, vamos a poner que diga rock, así tiene más onda. Bonísimo. Slim, save ok. Genial. Perfecto. Y ahí estamos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. La tengo acá. Estoy produciendo con el empad, ¿cómo cambia el orden de las notas de los pads? Ah, espectacular. Bueno. Mirá que mágicamente tenemos un empad en Gans. Se materializó. Mirá. Bueno, así es como se ve el empad cuando uno lo prende. Sí. Vamos a setup. Sí. Y directamente nos manda a MIDI. Lo primero. Lo primero que se ve. Entonces, ahora seleccionamos, por ejemplo, este pad está asignado a la nota MIDI 42. Esta la 38 y así se va a ir moviendo. ¿Queremos cambiarlo? Una vez que seleccionamos el pad que queremos, giramos la rosca y uno por uno. Se va moviendo la nota MIDI y la dejamos en el que queremos. Se pone ok. Cartelito de que se guardó. Claro. O sea, ahí lo que es que va moviendo la voz, hablando en términos de lo que pasa dentro del empad y la nota MIDI en términos de pensando en conectividad con un VST. Exacto. Claro. Genial. También los invitamos a ver el video de desarrollo de conexión de las baterías con los instrumentos virtuales con un VST. Total. Total. Alta data. ¿Cómo la sentí? Ah, no, no era. No era un micrófono. Bueno, a ver. Bueno, sigamos con la pregunta. Lo único que voy a hacer es por ahora es muy fácil. Por ahora es muy fácil, ¿no? Me encanta esa actitud. Bueno, esta es fácil, pero también la seleccionamos porque me parece que está bueno que dice Pad Triple Zona, tipo así, no ola nada. Pad Triple Zona, ¿cuáles son las notas que envía? ¿Cuáles son las notas que envía? ¿Tenemos un teóso en Pad Triple Zona por ahí? Tengo. A ver. ¿Lo puedo conseguir? Correcto. Mirá. Uy. ¿De dónde salió esto? Bueno. Bien, en el Pad Triple Zona, si entendemos la pregunta por cuáles serían las zonas disponibles. Sí, yo creo que lo que pregunta es si el Pad Triple Zona envía tres notas MIDI, que bueno. Efectivamente sí. Y las tres notas serían la campana, el cuerpo, en este caso un ride, y el crash. O sea, el edge. El edge, exactamente. Esas son las tres notas del Pad Triple Zona. ¿Y este Pad tiene asignado ahora algún tipo de sonido? Puede ser. Pégale. Vamos a ver. Nosotros no tenemos idea. Pero está tocándolo con el palo. Pégale con el palo. Pégale con el palo al dedo. Uy, el dedo es una otra cosa. Me da miedo probar los otros dos, así que creo que lo podemos dejar ahí. Fijá con ese. Pásamelo. Sí, sí. Pásamelo, lo abordamos. Seguimos con la siguiente pregunta. Creo que vos tenés, ¿no? Ahora te toca. Sí. Otra, como así, como que arranca la mitad del camino. ¿Qué onda el choke? ¿El choke? ¿Qué onda el choke? ¿Qué onda el choke? El choke está buenísimo. ¿Qué hacemos por choke? ¿Qué es el choke? Me falta el plato. ¿Qué pasó? ¿Está de vuelta en cámara? Acá vuelve. Ahí va. El choke es una función buenísima que es como la del plato de bronce, digamos. Uno le pega, quiere que se calle y lo agarra. Claro. Como mutear el plato. Esto es posible. Uno toca el plato. Cuando quiere que se quede sonar, lo agarra y se termina. Perfecto. Eso es el choke. La función choke. Bien, y eso lo podés encontrar en el módulo, en el Lite, en el Lite 2 y en el DB10, bueno en el DB20 también. Mortal. Está buenísimo eso. Le da mucho realismo a la tocada. Más que nada más. Y aclarar, de la pregunta anterior del pad de triple zona, es compatiblemente tipo esas tres notas MIDI, obviamente que el módulo tiene que ser compatible con un pad triple zona, como es el caso del DB10 o el DB20. Exacto, exacto. Y como cualquier otro cuerpo de la batería, esas tres zonas son individuales y se pueden convertir en un cable, en un tom, en lo que quieran. En la voz que se te ocurre. En la voz que se te ocurre. Genial, exacto. Perfecto. Bueno, métele, métele. Bien. Dice, notas MIDI, kits en pad. Como esto es como una medio tribal. Notas MIDI, kits en pad. Está muy bien. Repasar un poquito todo, sería? Esa es la pregunta. Supongo que es el paso de codifiquemosla, claro. Bueno, kits en pad, cuando uno prende el en pad, ya directamente lo va a mandar al menú kit. Ok. En el caso de que esté en otro lado, como acá, tipo, no sé en dónde estoy. Perfecto. Kit, volvemos. Al kit. Al área de los kits. El kit se va cambiando con la rojita. Sí. Hay un montón de opciones. Hay un montón de opciones. De kit, de seteados. Dubby. D&B. Este está para... Toda esa está bárbaro. Bueno, hay un montón de opciones. Bien. Y la pregunta de las notas MIDI en el en pad, la acabamos de responder. Claro, es más o menos lo mismo. Volvemos a setup y acá están las opciones MIDI. Perfecto. Cada uno tiene el suyo. Bien gráfico y sencilla. Y las notas son globales. Las notas son globales. Sí, uno modifica la notación MIDI de este pad y cuando vaya a los distintos kits, van a estar modificados también. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, otra pregunta. Bien. Tengo latencia, ¿qué puede ser? Parece una enfermedad. Tengo latencia. Le preguntaría un doctor. Yo no sé si hay... Hacéle ver esa latencia. Bueno, el doctor George, ¿qué nos dice si tenés latencia? Bueno, si tenés latencia, probablemente sea porque estás conectándote a un BCT, a una compu. Me gustas. Total. Módulo más compu. Virtualizando todo hacia la compu. Y generalmente, en el 99,99% de los casos, el tamaño del buffer, esto está explicado en un video. Dejalo. Muy bonito. Lo podemos dejar ahí. En la descripción, sí. Total. Ahí está detallado paso por paso cómo se hace, pero la idea sería que cuanto menos valor del buffer, menos latencia vas a tener. Cuanto más valor del buffer, más latencia vas a tener. Eso hay súper grandes rasgos. Total. Eso en el, perdón, en el seteo del dominio de lo digital. Exacto. En lo virtual. No es algo que se trabaja acá, se trabaja desde el software que estemos utilizando para comunicarlo, digamos. Digamos como que, para hacerlo claro, tipo, la latencia es culpa de tu computador, no de la fuente, digamos. De hecho, la forma rápida de comprobarlo es sacar los auriculares de la computadora del desenchufado, metelo en el módulo y no vas a tener ninguna latencia. Claro. Así que, mucho buffer, mucha latencia, poco buffer, poca latencia. Total. Perfecto, el desarrollo en el video que les dejamos. Y bueno, y en el 1, en el 0,01% de los otros casos, vacuna. Doble dosis. Doble dosis. Perfecto, tengo otra. Dale, vete. En Lite 2, el redo es doble zona. ¿Cómo asigno eso en el BST? Espectacular. Bueno, de la misma manera que ya charlamos sobre cómo asignarle un sonido a un pad, en el caso de, digamos, con el Superior Drummer, que es lo que estuvimos utilizando, se elige el sonido que uno le quiera asignar a estos pads. Lo seleccionas, se busca el botón Learn, que es aprender, y se toca el siguiente pad, en el cual uno quiere convertir en el nuevo sonido. Sea una zona central, sea un borde. Lo mismo que lo que hablamos con el platillo. ¿Querés que el platillo suene a un ride en el cuerpo, a un ride en el borde, pero en el lugar de la campana, querés que suene un perro ladrando y tenés un sonido, se asigne de la misma manera, de la misma manera el aro del redoblante. Sí, en el caso de la Lite 2, que tiene el redo doble zona, es pegarle en el borde. Y se terminó. Puedes ponerte el sonido de un aro, ahí, o por ejemplo, el sonido de un rimshot. Cuando tocas ahí, plan, suene el rimshot. O sea que envía, básicamente envía dos notas ese redo. Es como si fuese un pad individual que se pueda asignar individual. Perfecto. Genial. Bueno, tenemos otra pregunta, referida al mundo Lite o Lite. No especifica si es Lite 1 o Lite 2, pero entiendo que no va a haber problema en responderla, porque lo que pregunta es, ¿cuántas notas MIDI envía el Hi-Hat? O sea, el universo Hi-Hat de la Lite. Así que hay que contarlas. Hay que contarlas. Vamos a hacer el desafío de contarlas. Yo digo que son... No sé, a ver... ¿7? Vamos a ver si las completo. ¿O una más? Bueno. Y vamos a ver con Teo y ya está. Vamos a empezar. Obviamente el Hi-Hat tiene el controlador de pedal. Sí. Pedal pisado. Sí. Uno. Tocando el Hi-Hat. Vamos a poner, tocando el cuerpo del Hi-Hat es la primera. Sí. Tocando el borde del Hi-Hat es la segunda. Total. Si ese pedal lo empezamos a soltar levemente, accedemos al pedal medio abierto. Al Half Open. Al Half Open. Que generaría otro sonido en el cuerpo y otro sonido en el borde. En el borde. Cuatro notas. Si soltamos el pedal por completo, ahí pasaremos a Hi-Hat abierto, lo que genera uno en el cuerpo y otro en el borde. Y otro en el borde. Llamamos seis. Y... Me faltan dos. El pedal, para mí son los que nos quedan, son los anidos del pedal. Claro. Tenemos el pedal funcional cuando uno lo pisa, como si... El chic, claro. Es el séptimo y el mágico splash. El pelo acá se hace... Ahí está. Esos son los que dice siete o no, ocho. Ocho notas. Claro, el splash se... El splash, claro, tocás así el pedal y equivale al Hi-Hat haciendo... Tocando entre ellos. Golpeándose los platillos. Total, que si querés ver cómo se hace el splash en el video de José Leuton que dejamos acá, él lo muestra, ¿no? Él con la lite uno, ¿no? Totalmente con la lite uno. Ahí está. Un talonazo. Tremendo. Buenísimo esta tanda de preguntas. Les invitamos a seguir acercándonos inquietudes, dudas, y ya que estamos por ahí, a suscribirse, a cliquear la campanita para que te queden los recordatorios de los nuevos contenidos que salimos, y a ponerle like a los videos. Total, total. Nos ayudás un montón. Exactamente. Hernán Schor, síganlo en esta cuenta de Instagram. Muchísimas gracias. Con la invitación, siempre. Oye, creo que hoy sí ya nos vamos del Hub, tipo después de dos meses de acampen, nos vamos. ¿Me puedo ayudar por lo menos? Total. A mí no me quedaron más dudas. Adiós. Gracias por ver el video.